El ECO de Tandil Estamos en estas entrevistas del ECO de Tandil. Ahora vamos a hablar con Santiago Núñez. ¿Cómo andas, Santiago? Gracias por venir. Hola, José. No, por favor. Al contrario. Bueno, acá no nos conoce nadie, siempre digo lo mismo. Entonces empezamos por los inicios. Y en tu caso, ¿cómo surge esta pasión por la música? Pero además pasión por una de las bandas icónicas que tiene la Argentina es por uno de los personajes, uno de los cantantes, que cuando uno dice el rock, rock nacional, directamente lo vincula. Se te viene el indio. Sí, en realidad mi pasión por la música arranca de muy chico, pero como todas las historias de los que arrancan cantando, cantaba otra cosa, ¿no es cierto? Sí, cantaba. Arranqué cantando tango, de muy pequeño, vinculado ya de chico al tango. Aparte cantaba obviamente los actos escolares, cuando sos chico y ya empezás a dedicarte a, en este caso a cantar, empezás a explotarlo ahí en los actos escolares. Muchas veces me ayudaba en la escuela, me portaba un poco mal, pero cantaba en el acto y zafaba. Lo balanceabas. Claro, exactamente. Sí, fue el clore, tango. Después, el que me lleva a conocer los redondos es mi primo, que de adolescente, él empezó a tocar el bajo, y empezó a tocar justo con unos chicos que tocaban tema de los redondos. Porque, perdón, vos no sos contemporáneo a la época de los redondos. Claro, no, no. Sí, mi tío. Los conocía de parte de mi tío. Mi tío de banda de Gustavo debe tener en el 46, 47. Está ahí. Vio a los redondos en lo que es el Teatro del Fuerte ahora, que tenía otro nombre. No llenaron. En el ochenta y pico creo que había la mitad de público. Y ya era, se corría esa mística, viste, de banda, por lo menos rara. Y tengo recuerdos de conocer los redondos por cassette de mi tío y CD de mi tío. Siempre me dio mucho, igualmente, sin saber que después iba a terminar cantando, siempre me parecía raro. Incluso escuchaba La mosca y la sopa, por ejemplo, un blues de la artillería, que el indio cambia tanto de registro de voz y pensaba que era otro cantante. Y después entraba el indio y digo, ¿serán dos cantantes? Terrible. Eso fue lo primero que me impactó. ¿Y después cómo surge esto de decir, bueno, vamos a hacer algo relacionado con los redondos? Claro, ellos ya estaban, cuando mi primo empieza, creo que tenía 15 años él, empieza a tocar con estos chicos, me dice, Che Santi, ¿vos no te animás? Hago esta aclaración aparte, yo soy imitador, me gusta imitar. Entonces ya me había escuchado alguna vez hacer Montaner, siempre melódico, Luis Miguel y eso. Me dice, ¿no te animás a ver si lo podés imitar al indio? Estamos tocando con estos chicos y justamente se habían quedado sin cantantes. La banda ya tenía el nombre de Rey Garufa y eran compañeros casi de escuela, lo que habían armado. Y fui al ensayo. A lo primero parecía Luciano Pereira cantando los temas de él, era algo muy raro. Pero fue tomando color con el pasar del tiempo. O sea que cuando tenías, ¿qué edad empezaste? Y yo era más grande, que yo soy un año mayor que mi primo. O sea que con él yo ya tenía así 17, yo ya empezaba con lo que era la farándula, me acuerdo. Porque ellos ensayaban por allá atrás de Aeronáutica Argentina, donde nosotros teníamos el galpón. Y yo iba, viste, como decía, bueno, voy al ensayo, ahí la pasaba bien. Pero incluso ya estaba en otra etapa de mi vida los chicos que tocaban, ya te digo, eran Juan Herrera, que tocaba la guitarra en el comienzo, al que le mando un saludo grande. Y Octavio Ballesteros, que ahora se fue hace 15 días a Europa, está tocando en un crucero. El guitarrista de Rey Garufa, que le mandamos también un beso grande. Ellos eran un poco más chicos y tocaban realmente muy bien los temas. ¿Y qué te pasó entonces cuando empezaba a interpretar, no solamente como vos decís en la música, sino también en el personaje, al indio? Fue muy loco descubrirlo. A ver, a mí me pasó con Garufa ya hace 12 años que estamos. Y me pasó que pasaron muchos músicos por la banda. Y cuando llegue por ahí un músico nuevo que empieza a descubrir, que si bien ya son músicos y tocan de todo, pero cuando descubren los redondos es algo magnífico. Porque en sí la obra está buena toda. Me pasó eso, que iba descubriendo y digo, wow, qué bueno que está esto. Y no se parece a nada, eso es lo que me pasó. No le encontraba ninguna semejanza a nada, era muy particular. Me imagino también, no solamente lo que te pasa a vos, sino lo que le pasa a la gente. Porque hablamos de un personaje de una banda que hoy se congregan miles de personas por solo la necesidad de escucharla. ¿Qué te pasa cuando tocas esos temas y la gente responde? Bueno, es muy loco. Yo el otro día veía una nota que le hicieron al Indio hace poco y hablaba de eso, de que él no se lo explica el fanatismo. Imaginate él que escribió las canciones, yo que lo interpreto, menos lo voy a entender. Que suceda eso, que se conmueva gente, me ha pasado, con la interpretación mía del Indio. Por ahí los veo y están con los ojos cerrados así en un viaje, por decirte. Como que lo están sintiendo, se transportan. Y es algo magnífico, es único. Porque me pasa que cuando imito a otros cantantes, si él me dice, che, qué bueno, ponele Terminal Show, que hago tipo unipersonal. No me pasa lo mismo con el Indio, que quedan con ese éxtasis de, ay, qué bueno, hiciste Arjona, ponele. No pasa. Con el Indio sí, que te pidan una foto. Realmente es hermoso. Es hermoso. Tuviste participación en un documental, si no mal no recuerdo, de la gente. Exacto. Y que fueron los primeros años que venía el Indio. Claro, el Indio había tocado creo que en el 2007, 2008. Acá que fue el primero que hizo en el hipódromo el show más chico. Y después ya, cuando vuelve en el 2010, 2011 creo que fue, el primero, nosotros tocábamos en Museo Bar, lo que era en ese entonces. Recién arrancabas vos. Recién arrancábamos. Y le escribieron en ese entonces a Juan Herrera. Él le escribe por Facebook. Era en ese entonces el hermano de Baraglia, Pablo de Baraglia. Eugenio. Si quieren venir a tocar unos temas con nosotros la noche antes del Indio, pero como... Como un deseo. Sí. Hola, ¿cómo estás Juan? Debe haber visto la foto que éramos unos adolescentes y le gustó, porque realmente éramos adolescentes. Yo ya no tanto, no adolecía tanto, pero sí estaba ahí, cerca de los 20. Y se aparecieron. Nosotros estábamos tocando, ya nos habíamos prácticamente olvidado porque nos dijeron, sí, bueno, vamos, pero como decirte, la noche anterior, o sea, la autoridad toca al Indio. Sí. Hasta te pensás que la producción nos va a dejar que salgan de joda la noche anterior, ¿viste? No. Miramos así un momento, miramos que la gente como que se... Amontonaba. Se amontonaba. Y pasaba Gaspar, pasó Baltasar. Baltasar fue solamente de espectador. Y tocaron el tema Nada, de Pablo Baraglia, que está invitado al Indio. Yo hacía la parte del Indio, obviamente, y Pablo Baraglia la rompió. Y Gaspar tocó también. Me acuerdo que pusieron el equipo de Marshall, me acuerdo que hizo así. Puso todo al palo. En medio, todo, todo, todo al palo. Subió todo el volumen y tocó, porque en ese entonces era un sonido muy precario. Y así todo, hoy veo el documental y sale bien. Sale bien. Y se dio así. Nosotros igualmente no sabíamos que se iba a filmar y menos que se iba a salir en un documental autorizado por el Indio. Entraron con una cámara, como la que tenemos acá, y dijeron, bueno chicos, vamos a filmar. Perfecto. Justito se vio así. Y recién al año tomamos contacto con uno de los chicos, que fue lo que filmó. Y dijeron que se iba a estrenar en Vorterix, que iba a salir, que nosotros aparecíamos. Incluso los invitaron a ir a Vorterix a verlo. Yo no pude ir. Estaba en Buenos Aires, pero no pude ir esa noche. Y fue magnífico y la repercusión. Enseguida, che, vieron que ustedes aparecen, le hacen una nota. Yo salgo, aparezco cantando un tango, me preguntan. Y fue buenísimo. Incluso la repercusión que tuvo después laboralmente para nosotros. Ah bueno, che, esto tocaron con los músicos del Indio. Por algo debe ser. Quizá no. Pero bueno, se dio así y para nosotros fue un honor. Bueno, entonces saben del conocimiento que debe tener el Indio sobre ustedes. ¿Eso produce algo? Me gusta por lo menos que en algún momento haya sabido de nuestra existencia. Con eso me alcanza, sí. Porque hay muchos tributos, pero que ya que lo haya autorizado el Indio a que salga... Porque el tributo tiene su parte compleja, ¿no? Sí, claro. Porque no es solamente interpretar, bueno, lo venimos charlando, las canciones. Sino también interpretar la forma en que se siente esa canción para poder transmitirla. Claro. Y que no se confunda a veces en el fanatismo. Que uno, al estar interpretando, es que quiere ser la otra persona. Así como te digo que me ha tocado, la mayoría de las veces, por suerte que me feliciten que me hacen fotos. Encontrar a alguien que diga, bueno, Indio hay uno solo. ¿En el Roca lo dijiste? Claro, bueno. Eso es algo muy particular. De lo cual me gustaría hablar porque, a ver, todo lo que nos molesta en realidad está bueno para analizarlo. Claro. Entonces, no es la primera vez que va esa persona, asiste a mi evento, pero en este caso siempre es una. Y como que le enfada eso, viste, de que yo interprete o que haga cosas del Indio, viste. Nada, es con total respeto que se hace el tributo. Y en ningún momento, como le dije esa noche, todos sabemos que hay un Indio. Obvio. No es que ninguno se come un personaje, no. Y si conoces a los chicos te das más cuenta de eso. Por eso la gente que nos sigue hace tiempo ni lo duda. Ni lo duda y me conoce y sabe que no nos comemos ninguna con ese. ¿Hay algún tema que te encante decir? Bueno, este me gusta, no importa que lo repita todas las presentaciones. Porque me imagino esto de decir, a nosotros nos pasa acá en el diario de decir, bueno, esta nota yo sé que le va a ir bien porque si la titulo de esta manera es cliquera. Sí. Este tema le va a ir bien porque es. Sí. Bueno, pasa con muchos temas. Hay un tema particularmente que hacemos hace un tiempo que es un inédito, se llama Mi Genio Amor, que a lo primero incluso hasta me resistía. Digo, ¿por qué le gusta tanto a la gente? Y cada vez que lo empezamos a hacer es como que le tomé un cariño y ahora me encanta. Y pasó con él en la gira esta que hicimos hace poco en el Sur, que hicimos las tres noches de los mismos temas y te contagia de vuelta. Es decir, bueno, no importa, lo estoy haciendo de vuelta, pero el público es distinto y te renovás, ¿viste? Lo haces con ganas. Aunque estás cantando de vuelta jiji, aunque estás haciendo de vuelta, qué sé yo, clásico, compreso en mi ciudad. Claro. ¿Ustedes abarcan mucho de lo que es la etapa de los redondos? ¿O tratan también de mechar con algo del...? Sí. ¿O qué pasa con eso? Tratamos de hacer temas del indio, están buenos los temas del indio, pero más que nada somos tributo a los redondos. Y la gente muchas veces quiere escuchar porque, si bien los fundamentalistas siguen tocando y está bueno lo que hacen, nosotros no reflejamos más en lo que es el indio, en lo que es los redondos. Y, particularmente, también nosotros contamos con saxo. Claro. Entonces, los temas del indio no tienen saxo. Claro. Casi ninguno, te diría. No usa. El saxo era más ricotero. Entonces, nos da no sé qué, viste, de hacer muchos temas del indio y que Esteban Romay... Este esperando con el saxo. Se ponga con los coros. Claro, che. Se da una pandereta. Pero sí, está bueno. Está bueno hacer lo de los redondos. Bueno, ¿cómo siguen ahora? Me decís que tienen una serie de fechas. Sí, tenemos... Bueno, ahora estamos en Tandil el 29, tocando con Talarita, con el trompetista del indio. Se suma un músico más del indio con el que vamos a compartir escenario. Ya nos pasó, bueno, con Gaspar, con Pablo de Valaglia, con Colombo, también tocamos con el saxo en la Avellaneda una vez. Y ahora se suma a Talarita, así que espero que quede todo filmado, documentado, porque eso es un recuerdo que queda para nosotros. Bueno, le falta al indio que se suba. Y el indio ya eso sería... Aunque aparezca en pantalla ya. Claro. Ahora lo estás haciendo mucho mejor. Por eso, ya con esa pantalla yo me conformo. ¿Les pasa eso también a ustedes de decir, bueno, les gustaría verlo otra vez más para, no sé, para sentirlo como simpatizante, como hincha? ¿Al indio? Sí. Y sí. Sí, la verdad que sí. Uno siempre tiene esa ilusión, viste, de decir, bueno, va a ser un show más. Yo te mantengo la esperanza. Porque aparte cuando vos lo ves en los videos, incluso hablando, lo ves bien, de decir, aunque sea, que aparezca. Lo último. ¿Los tributos nunca se acaban? Es decir, vos pensás que esto va a seguir por generaciones y por generaciones de gente que le va a seguir gustando. Una banda que hace tanto tiempo ya dejó de estar integrada como tal. Bueno, sí porque les devuelve algo que lo hace sentir de una manera que escuchando por ahí el disco no pasa. El escuchar la música en vivo es otra cosa. Es más cuando está fielmente interpretada. A mí me pasó que he ido a ver este, por ejemplo, tributo a Pink Floyd muy bueno y te diría que fue un éxtasis completo. Cerrar los ojos y decir, bueno, yo estoy escuchando a Gilmour en este momento y nadie me saca eso. Y es único. Como te decía, ¿qué pasa? Es la gente que cierra los ojos en nuestro tributo, que es algo magnífico. Decir, viste, están volando, sienten que están quizá cantando El Indio o tocando Skype y eso es bárbaro. Tantino, muchas gracias. No, por favor, José, a vos. Santiago Núñez en estas entrevistas de El Eco de Tantino.